¿Qué está sucediendo? ¡Eso no soy yo, Martín! ¡No soy Selena! ¡Tienes que pasar por yo! ¿Qué demonios? ¿Por qué me hiciste una broma? ¡Ella me dijo que no te besara! ¡Pero ahora me he enamorado de ti! ¡Me duele el cerebro! ¡Demasiado drama! ¿Qué has hecho? ¡Prometiste que no lo besaras! ¡Me beso, uh! ¡Y me enamoro! ¡Colpe a Martín por esto! ¡En serio! ¡Creí que eras mi amiga! ¡Lo siento! ¡Pero amo a Martín más que a ti! ¿Qué quieres, Selena? ¡No! ¡Dé, me reté, salco, me corqué hubo! ¡Ahora eres miyo, Martín! ¡No hay que suscríbete para verlo, Martín!